Hola a todos y bienvenidos a la revista, el programa de la televisión colombiana donde siempre encontrarán notas y noticias positivas con excelentes invitados muy variados, tanto nuestros invitados como los temas que encontrarán en cada una de las páginas de este programa. Invitados buenos como los de hoy y nos encanta siempre saludar y darle la bienvenida aquí a nuestro set al entrenador de estrellas y nutricionista José Fernández que vendrá a decirnos toda la verdad acerca de los famosos jugos detox o desintoxicantes que tan de moda están por estos días, quédense si quieren saber que lo están haciendo mal. Exactamente, tal cual. Y luego nos visitará el actor Ariel Sierra para contarnos sobre sus personajes en las diferentes producciones de la televisión colombiana y también para otras plataformas como Netflix. Y la cuota musical al final de nuestro programa estará a cargo de la cantante caleña Carolina Vega con una canción muy tierna y dulce para los enamorados, así que prepárense para una hora de buenos temas con la revista. Como siempre en nuestro programa y antes de hablar con nuestro primer invitado de hoy sobre nutrición les mostraremos un ejercicio físico que seguramente les va a encantar a todas las personas que buscan un entrenamiento dinámico y bastante entretenido. Y está inspirado en diferentes deportes para obtener fuerza y resistencia, combina movimientos aeróbicos, ejercicios de equilibrio y velocidad para que las clases sean mucho más divertidas. Esto que veremos se llama Body Attack. Hola familia de la revista, nuevamente estamos con Susana Sánchez, nuestra entrenadora. Hoy vamos a entrenar Body Attack, Susana, ¿cierto? Sí, Marcela. Es un entrenamiento cardiovascular que dura 60 minutos. Vas a divertirte, vas a pasarla bien. Vamos a hacer movimientos deportivos como fútbol, como movimientos de baloncesto, pero sobre todo, pásala bien haciendo cardio. Bueno, vamos a comenzar, hombros atrás abajo, abres tus brazos a los lados, metes el ombligo y pecho afuera. Brazo derecho arriba y el otro la cintura. Cambias, estamos listos para comenzar. Paso, talón, aglúten. Es un paso donde comienzas a calentar tus piernas y a subir el calor del cuerpo. El peso del cuerpo va de un lado al otro. Más intenso. Largo los brazos a los lados. Debes sentarte, estirar los brazos, colocarlos en el piso, dar un paso grande atrás, regresas con las piernas abiertas y te levantas. Vamos a hacer cuatro y paramos en cuatro. ¿Lista? Va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y aquí no más. Ya. Arriba. Seguido. Ya. Ocho. Siete. Dobla rodillas, cae. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Tres. Bueno, Susana. Muy bien, Marzana. Lo hiciste súper bien. Este fue Body Attack. Sí. ¿Qué trabajamos de ejercicios? Hicimos Skater, que son movimientos laterales de una pierna, fortaleces tus cuádriceps, le das más fuerza a la rodilla y comienzas a subir el ritmo cardíaco, que fueron los laterales. Luego, hicimos algo de burpees, que es algo súper intenso, donde te bajas tu core y aumentas más tu ritmo cardíaco y pones tu corazón mucho más fuerte, poderoso, resistente. Y al finalizar, hicimos jumping jabs, que son saltos con piernas. Es como un títere abriendo los brazos y abriendo las piernas. Bueno, Susana, ya saben, si quieren rebajar esos kilitos de más, Body Attack. Chao. Bueno, y hoy en la hora del tinto es un placer para Beatriz y para mí recibir nuevamente al entrenador José, como mejor se conoce en Latinoamérica. José Fernández, directamente desde Puerto Rico. O bueno, él está como medio radicado en Miami, pero él es puertorriqueño. Pero boricua. Boricua, de corazón, de toda la vida. Y bueno, antes de comenzar, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por tenerme de nuevo aquí. Pero tengo que decirles de una esto. Estuve en Panamá y en Costa Rica. Entonces tuve una firma de libro, estaba lleno, súper chévere, y todo el mundo me decía lo mismo. No, pero tú te crees ya colombiano. No, pero tú no sales de Colombia. ¿Cuándo vas a venir para acá? ¿Por qué no tienes tan abandonado? La gente es súper celosa porque nada más que me paso aquí. Pero bueno, es que de verdad, aquí me tratan muy bien. Hay muchas ciudades y de verdad que salvando vida, el primer libro, el éxito grande, 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 una de las plataformas grandes fue Colombia. Entonces uno tiene que ser agradecido. Y es que te queremos porque ahora hay un boom así como de comer saludablemente. Pero bueno, ya pasó el boom de los entrenadores, de las dietas extremas, y ahora está el boom de ojo con lo que está comiendo y cómo se está dejando influenciar por gente que no es especialista. Porque eso también puede agredir bastante la salud. Y más ahora que estamos empezando un nuevo año, ¿no? Que la gente llega de comer bastante y quiere hacer dietas extremas. Yo no digo que me sigan a mí ni hagan lo que yo diga. Yo digo que busquen especialistas y personas, número uno, que estén certificadas, que lleven muchos años. Yo llevo 21 años haciendo esto. No es que ahora, que hace dos añitos, cuando el fitness, no. Yo tocaba la puerta a los shows de televisión hace 20 años y me decían, ¿qué? ¿De nutrición? Yo ahí con 21 años tratando, ah, ya sacaron la cuenta de cuánto tengo. Pero bueno, entonces, ahí trata, ahí trata. Entonces, imagínate, yo creo que tenemos que buscar o buscar de la información de donde vamos a aprender, pues personas que llevemos tiempo haciendo esto y que tengamos ya una carrera de muchos años ayudándolo a todos ustedes, que lo más importante aquí es la salud de ustedes. Uy, sí. Claro que sí. José, y creo que hay un error común, y tú me dirás si estoy equivocado o no. Por ejemplo, en enero, después de todo lo que la gente tragó, porque la palabra no fue comió, sino tragó en diciembre, la gente se quería desintoxicar, estaba desesperada por desintoxicar el cuerpo de toda la comida que había ingerido en el mes de diciembre y de pronto se sometieron a dietas extremas o a esas semanas de desintoxicación del cuerpo a través de jugos y cosas así. ¿Qué tan bueno es eso para nuestro cuerpo? Bueno, yo creo que van a tener que dejar la cámara aquí, me quedo con el programa entero, porque hay un montón de información para poder darles a todos ustedes. Número uno, las personas dejan de comer. Mi lema, no es dejar de comer, sino aprender a comer. Número dos, las personas dejan de comer las harinas. Entonces, ellos piensan que por dejar de comer harina, entonces vas a perder grasa. Les tengo muy mala noticia porque lo que pierdes es masa muscular. Cuando tú quitas la fuente principal de energía en tu cuerpo, tú lo que pierdes es masa muscular, no pierdes grasa. Muy mala noticia. Nosotros comemos nuestras harinas en el desayuno y en el almuerzo. Pero entrando de lleno a lo que está de verdad en su auge, estamos hablando de desintoxicar el cuerpo con estos famosos jugos verdes. No sé cómo está aquí en Colombia, yo voy a hablar de Miami. ¿Aquí está por algo? En Miami ya hasta están abriendo tiendas de jugos que desintoxican el cuerpo. Y todo esto, entonces hay todo el mundo atrás. Ahora la gente está dejando de comer para entonces tomar jugos. Entonces, le estuve diciendo esto fuera de cámara y se lo digo a ustedes en casita, que yo llegué a una de estas tiendas. Gracias a Dios no sabía quién yo era. Y yo le digo, por favor, deme el jugo para desintoxicar. Y me dice, perfecto, coja el jugo verde, el más oscuro. Ese es el que tiene todos los vegetales verdes. Perfecto. Si son vegetales verdes todos, se supone que el azúcar será cero. Claro. ¿Ok? Yo agarro el pote. El aceite de verduras. Exacto. Entonces, yo agarro el pote y tiene 42 gramos de azúcar. Que eso, para la gente que no entiende eso, es totalmente exagerado. Sí, 25 gramos de azúcar es lo que tú necesitas en todo un día. Entonces, imagínate que en el jugo verde para desintoxicar, estoy tomando 42. Y ellos te dicen que te tienes que tomar 3 al día por 5 días corrido. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo voy a dejar de comer, voy a estar 4 o 5 días tomando jugos verdes y me voy a meter cada día 120 gramos de azúcar cuando necesito 25. O sea, que lo que voy a comer en azúcar o tomar en azúcar en una semana es lo que mi cuerpo necesita en un mes. Claro. ¿Cómo yo voy a desintoxicar el cuerpo cogiendo, qué sé yo, un bowl de azúcar así, tomármelo en 5 días? Sí. Entonces, la gente, solamente le digo mucho cuidado con todas estas propagandas, porque sea un jugo verde no significa que sea saludable. Bueno, debe estar alguna televidente pensando, bueno, pero yo los jugos que desintoxican el cuerpo que tomo no tienen ni un solo gramo de azúcar. En ese caso, ¿sí es bueno o no es bueno tomar esos jugos que desintoxican el cuerpo? Mira, claro que sí, pero mira, si vas a hacer de los jugos verdes, los puedes hacer en tu casa o puedes buscar que no tengan ningún tipo de frutas. ¿Qué pasa? Cuando las personas dicen, pero es que sabe malo si es solamente vegetales, no sabe bueno. Entonces, la gente le pone un montón de frutas para quitarle o darle un sabor rico. Entonces, ¿cómo no los puedes dañar para que de verdad te desintoxique el cuerpo y te ayude? Tú pones todos los vegetales verdes que tú quieras, lo que sea, no importa, no hay ninguno que si este, que si este. Todos son altos en antioxidantes, te van a ayudar por la fibra, los minerales, en fin, muchos, muchos beneficios, principalmente la fibra. Pero a ese tú le puedes poner media manzana verde, ¿ok? Ok. O le puedes poner algún tipo de fruta, pero solamente la mitad de la fruta. También las personas a veces, no sé, le están poniendo blueberries, le están poniendo fresas, que son frutas que son bajos en azúcares. Pero principalmente se le pone la mitad o se le pone un kiwi. ¿Por qué un kiwi? El kiwi ácido le quita la acidez de los vegetales, le da un sabor como medio picantito también rico. Y eso es un jugo verde que te va a desintoxicar en vez de dañarte o aumentar de peso. Porque lamentablemente ahora la gente con estos jugos se están engordando y no saben por qué. Pero los carbohidratos, fuera carbohidratos, es decir, solo alimentarse a base de jugos durante cinco días. Eso es horrible. Sin sólidos. O sea, eso es lo que te preguntamos, porque es lo que están haciendo las personas. Sí, pero que no lo pueden hacer. Solo con jugos verdes. Sin sólidos, sin sopa, sin nada. Sin proteína, sin carbohidratos. Y me encanta la pregunta porque así podemos romper mitos y podemos educar a las personas. Escuchen bien, vamos a imaginarnos que ahora no le echan fruta y conseguimos un jugo verde sin azúcar. Perfecto, solo vegetal, solo vegetal. ¿Es saludable coger ese jugo ahora que lo arreglamos sin azúcar y tomarlo solo por cinco días? Tampoco. Claro. O sea, aunque sea mega bueno, mega antioxidante, tú nunca vas a poder quitar tu comida sólida para poder entonces poner solamente líquido. Claro. O sea, eso no es bueno para la salud. Descompensa el organismo. Número uno, no estás comiendo proteínas. O sea, de la única manera que tú puedes acelerar el sistema metabólico, estamos hablando rebajar, acelerar, poner el metabolismo a funcionar mucho más rápido y perder tu porcentaje de grasa es con la proteína, comiéndolo a cada tres horas. ¿Ok? Fogatas y una fogata. Tienes madera, fogata, la prenden, solamente pueden prender la madera una vez. ¿Ok? Entonces, comenzamos contigo. Tú vas a las siete, pones la maderita, la prendes en fuego, te vienes para acá, ella hace lo mismo, pero a las diez te tocó hacer algo aquí en el canal, se te olvidó. Ella a las diez de la mañana fue al patio, puso su maderita, el fuego siguió consumiéndose, tu fuego se apagó. A la una de la tarde cuando salen las dos, tú te quedas en shock porque tu fuego está apagado. Ella, su fuego está prendido y ella echa su maderito porque ella tiene una asignación y lo va a hacer perfecto. Tú dices, uy, ¿qué hago ahora? Porque está apagado y José no me va a dejar prenderlo de nuevo. Tú coges, bueno, me toca poner la madera porque eso es lo que tengo que hacer. A la una tú pones la madera, la madera no se prende, se mantiene ahí, se queda ahí. A las cuatro de la tarde las dos salen afuera, tu madera todavía la ha hecha y sigue el fuego prendido. Sin embargo, tú pones la madera, pero tienes madera abajo que no se ha prendido y la pones. A las diez de la noche cuando ustedes salen, tu fuego ya se apagó y ¿qué tienes? En el piso. Nada, ceniza, ceniza, ok. Tú, mientras todas las horas que ponías la madera, al final cuando llegaste, ¿qué tenías? Tienes una pila de madera. Tienes un stock, una pila de madera como dicen ustedes. En estos minutos y medio, ustedes acaban de aprender por qué las personas es tan importante comer cada tres horas. Eso así es que funciona el metabolismo de nuestro cuerpo. Hay que estar regularmente haciéndolo y no dejar esos espacios. ¿Qué pasa con esos, José, con esas ensaladas de fruta que a veces la gente dice, estoy a dieta y de almuerzo sirven un plato de fruta porque es muy saludable. Entonces meten mango, papaya, sandía, banano, fresas, queso rallado, aquí se usa así, ¿no? No, 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 está bien. Y crema de leche. Y crema de leche. Y eso es el almuerzo súper saludable. No, aquí hay de saludable, no tienen ni las S de saludable porque es que no, ahí no hay nada saludable. No que la fruta, entonces la gente me lo compara y me dice, sí, pero es mejor que comerme una hamburguesa. Ah, no, es mejor que yo fuera rico. Pues claro, lógico que es mejor una hamburguesa que eso, pero no lo puedes comparar porque tú nunca puedes sacar un alimento, una proteína, un carbohidrato que por frutas. Y uno de los errores que hace mucho el colombiano, y lo puedo decir porque yo me mantengo mucho aquí, es que en la noche dice, no, llegué tarde y en vez de comerme, comí una frutica. Pero ¿por qué comen fruta antes de acostarse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Que es muy rápido, tal vez. ¿Qué más? ¿Por qué comen fruta? Porque no creen que es saludable. Porque, exacto, y no estoy diciendo que no sea, es que estamos hablando que es azúcar, estamos hablando, aunque me va a salir alguien, me va a decir, sí, pero es mejor que la azúcar sintética, es azúcar fructosa, es azúcar natural. Está bien, pero es azúcar igual, entonces me estás dejando de comer proteína que va a restablecer la fibra del músculo mientras tú duermes, me vas a dejar de comer fibra, los vegetales, es lo que va a mantener nuestro sistema digestivo funcionando para que pueda sacar el líquido retenido por comer azúcar. Entonces, sencillamente hacemos todo al revés, horrible. Es increíble. ¿Rápidamente para comer en la noche? No, en la noche tu proteína, cualquier tipo de proteína, con vegetales, ensalada, y antes de acostarte, entonces, que te da ese craving de algo, te tomas un batido de proteína. O sea, puede ser un pollo, un atún, una carne, un pescado. Sí, cualquier tipo de proteína, no le tengas miedo en comer en la noche porque tienes que comer. Claro, tenemos reglas, en las noches no se comen las harinas, los carbohidratos, o sea, el pan, la papa, la yuca, la arepa, eso en la noche no, yo no lo quito, yo te enseño a comerla en el desayuno y en el almuerzo. Y nos enseñas a través de tus redes sociales que también están disparadas y cada vez llegan más personas queriendo todos estos tips. ¿Cuáles son tus redes? Mira, sí, mis redes sociales son arroba entrenador José, arroba entrenador José, y ahorita me voy en gira aquí en todo Colombia, vamos a estar hasta en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Montería, Cali, Medellín, en fin, vamos a estar por todos lados. Y como yo me creo colombiano, entonces, y se está usando mucho el chat de WhatsApp, entonces ya tenemos también, si usted quiere información sobre esta gira que vamos a estar haciendo, que de verdad es muy bonita, vamos a estar enseñando mucho, ustedes entonces pueden llamar al 300-252-4233, es el 300-252-4233. Yo sé que van a llamar, pero traten de no llamar, si nos manden un mensaje de WhatsApp, vivo en tal ciudad y quiero ver cómo ver a José Fernández, o qué va a estar haciendo, o dónde compro el libro, o las citas, cómo son, cómo es eso que pone el láser, ahí entonces lo pueden conseguir en el 300-252-4233, porque de verdad que hay mucho trabajo y hay mucha, lo que yo digo es como que hay mucha información como para, como no es para decir que es mentira, sino para dar la verdad de eso que nos han enseñado tan horrible. Para romper un paradigma. Agua caliente con limón en la mañana, ¿qué más grasa? Salgo disparado por aquí ahora. ¿Y se quiere desletificar todo eso? Sí, es que con él todos los días, cada vez que viene, Beatriz, aprendemos muchísimas cosas nuevas, y por eso nos encanta tenerlo aquí, es más, yo lo invitaría después de esa gira que va a ser por toda Colombia. No, preguntar a Martita, mi jefe de prensa, que la adoro y la amo, y la quiero mucho, que cuando veníamos, me dijo exactamente, yo me entero como media hora antes para donde voy, y me puse súper contento porque ustedes, desde Salvando Vida, mi primer libro, cuando nadie conocía a José Fernández, ustedes me abrieron la puerta de este programa, así que muchas gracias. Y nosotros felices de tener tremendo, persona que sabe tanto, y no, como decía el de ayer, sino de muchos años, haciendo y experimentando cosas. Gracias, siempre bienvenido, mucha suerte en la gira, y volvemos a estar por aquí de nuevo. Muchos éxitos, José, y que sigas también con tu sección en un nuevo día de Telemundo todos los lunes. Sí, ahí estamos todos los lunes, para la gente que por cable nos pueden escuchar, nos pueden ver, ahí todos los lunes a las ocho y media, estoy en toda Latinoamérica, y haciendo nuestra gira por todos lados, así que yo sé que son muchas cositas, también Reta Tu Vida, Salvando Vidas, Reta Tu Vida también rompió mucho récord aquí en Colombia, el segundo libro está en todas las librerías, todo es para ustedes, para que aprendan a comer, punto. Cocina, delicioso y saludable. Y ahora vamos a darle gusto a todos esos seguidores de la música urbana, pues este género todos los días sigue sacando más cantantes, ¿no? Nuevos artistas, impresionante. Nuevos artistas, como es el género de Taoni. Y todos pasan por aquí, por la revista, por eso entrevistamos a un artista que hace su aparición con su primer sencillo, titulado Fin de Semana, una canción que expresa el deseo de conocer a esa persona que a uno tanto le atrae, y pues llega el fin de semana, que es la oportunidad perfecta para salir con ese personaje. Veamos la entrevista que le realizó nuestro periodista Andrés Ataoni. Bueno, Taoni, yo nací acá en Bogotá, tengo apenas 18 años, pues en la historia musical, la verdad, desde muy pequeño, yo creo que la influencia ha sido venido pues desde mi papá llegó, y bueno, desde muy pequeño con el baile, que fue lo que me introdujo a la música. La canción Fin de Semana en realidad es para bailar, para dedicarle como a una chica, a una mujer, que llevo el fin de semana, que quiero estar con ella, que vayamos a estar juntos, a hacer lo que ella quiera. Tiene unos estilos, un beat más fuerte y a la vez suave, que desde que tú lo escuchas ya comienzas a bailar, y eso es lo que yo creo que a mí me gusta hacer en la música, que la gente desde que lo escuche comience a moverse, a sentir, aunque por lo menos ya le quede pegadito el sonido, y yo creo que esta propuesta les va a gustar mucho para que la bailen. Bueno, en realidad fin de semana la letra es de ir en busca de una mujer, de una mujer que las he estado persiguiendo como desde hace mucho tiempo, quieres estar con ella. Llegó el fin de semana que es el día perfecto para salir, entonces decirle que salgamos, lo que ella quiera hacer con tal de estar con ella, y bueno, esa es la dinámica de la canción, de estar con ella, de pues al menos salir a bailar, que es lo que uno busca. Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Tawny Music, T-A-O-N-N-Y Music, Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados estoy así, y en el canal de YouTube pueden encontrar el video lyric de la primera canción fin de semana, ya próximamente estaremos lanzando el video grande de la canción, cuando le tengamos alto un me gusta, entonces espero que les guste. En todas las plataformas digitales también está iTunes, Spotify, Deezer, lo que quieran, y muchas gracias. Y cambiando de página aquí en nuestra revista, quizás parte de todos nuestros televidentes son mujeres, y algunas de ellas pueden estar viviendo la transición a la menopausia, pues les contamos para ellas que hay una guía innovadora que les ayudará muchísimo. Se trata de un libro, Beatri, que nos demuestra cómo los cambios de humor inherentes a la feminidad son una fortaleza y no una debilidad como se piensa normalmente. Escrito por la doctora Judy Holland, donde enseña a entender el ciclo hormonal para aprender a vivir mejor, y además enseña terapias naturales que les ayudarán muchísimo a todas las mujeres. Así que vamos a conocer esta nota que realizó nuestra periodista Isabel Arrecio sobre el libro Bendita Histeria en la página de Entre Líneas. Bendita Histeria, un libro de la editorial Grijalvo de la doctora Judy Holland, donde entenderás el porqué de tu ciclo hormonal y la manera de aprender a vivir mejor. Actualmente millones de mujeres se medican para cohibir sus emociones, y esto conlleva a devastadoras consecuencias. El libro guía a la lectora hacia los pros y los contras de los medicamentos que están prescribiendo, la relación directa entre la alimentación y el estado de ánimo, una discusión honesta sobre el sexo, el ejercicio y el sueño, así como algunas terapias naturales altamente eficaces que reinician a nuestro cuerpo y mente. Bueno, y es el momento de agradecerles a ustedes, esos bellos televidentes que nos envían a diario mensajitos a través de las redes sociales, arroba la revista CMI, y que por lo general siempre se toman el tiempo de escribirnos, ¿no? Hay personas que son muy asiduas a las redes. Es cierto, por ejemplo, como Juan Lara Fontanilla, y nos dice la revista CMI, me estaba haciendo falta ver estas bellas presentadoras. Besos. Juan Lara Fontanilla, un beso y un abrazo gigante para ti, no solo por estar pendiente de nuestro programa, sino por estar muy, muy pendiente de nuestras redes sociales. Beatri, yo sabemos que todos los días nos contestas los mensajitos o los tweets que mandamos por Twitter o las fotos que posteamos en Instagram, así que muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nosotras. Y Bedna Gómez Rodríguez, escribe, Beatri, me encanta su programa. Bueno, pues a Bedna, a Juan Lara también, muchos abrazos, gracias por escribirnos, los invitamos a ustedes, televidentes que están ahí y que navegan en Facebook, en Twitter, en Instagram, que nos escriban y nos comuniquen que están viendo nuestro programa, arroba la revista CMI, estamos en todos ellos, o si no, tenemos un correo electrónico que es la revista arroba CMI punto com punto com. Y ahora es un gusto recibir aquí en la revista al actor Ariel Sierra, es de Bucaramanga, pero ya lleva 15 años viviendo en Bogotá, entonces ya como medio adoptador en la casa. Bucaramanga, mano, ¿cómo se llama? Bucaramanga, mano, la joda, pingo, pingo, es que dice todo el mundo, sí, ya 15 años acá en Bogotá. Sí. Dándole, ya en dos años se cumple, me vine a los 17, entonces casi que en dos años estaré en la decisión de ser de Santander o adoptador, todavía no, todavía soy estrictamente Santanderiano, mano. Ay, no, pero bueno, te ha ido muy bien acá en temas de actuación, de teatro, sobre todo en series internacionales, ahora estás con Netflix en esta buena serie que se llama Narcos. Narcos. Cuéntanos un poquito del papel que estás haciendo hoy del personaje, que hoy día estás al aire ahí. Sí, pues Narcos, digamos, la serie está ahorita en la plataforma de Netflix, y mi persona se llama Shurshot, que es como, como la serie es en inglés, es un drama americano, entonces le ponen Shurshot, traduciría como tiro fijo, pero no es el tiro fijo que conocemos de la militancia aquí en colombiana, sino es un sicario a la orden de Pablo, que es como el encargado de hacerle como todos los mandados que él no hacía por no ensuciarse un poco las manos. Entonces, Shurshot es este personaje que hace eso, y que junto a otro personaje, que son como la mano derecha de Pablo, que se llama Poison, cuando ellos los matan, el policía de la DEA, que es el protagonista, pues se mete en un lío, y por eso es que empieza como todo el lío final de la primera temporada, y ahorita arranca la segunda temporada, que ya la están haciendo también aquí en... ¿En la segunda también estás? Tengo una serie de flashback, eso está como... de hecho estamos en eso, pero originalmente mi personaje muere en la primera temporada, la primera temporada tiene 10 capítulos, yo muero en el octavo capítulo, y a partir de mi muerte, pues es que se le complica todo, digamos, al protagonista, y en la segunda temporada hay como unas sorpresas de unos flashbacks de este y otros personajes ahí en la historia. Y ese, ¿es en inglés? ¿Todos lo graban en inglés? La serie originalmente iba a ser en inglés, o sea, todo el casting, todo el proceso de... ¿Los personajes? O sea, ¿todos hablaban en inglés? Inicialmente todos hablaban, o sea, a mí me hicieron el casting en inglés, mi personaje era latinoamericano, pero hablaba en inglés, y por cuestiones de... pues con decisiones comerciales y de producción, se decidió al final que la producción, los actores americanos hablaban en inglés, y todo el que fuera latinoamericano hablaba en español. Claro, porque si hubiera más natural... Y ahí fue donde empezó el complique, porque el protagonista ya estaba escogido desde hace rato, habla inglés perfecto, pero español no hablaba nada. Entonces no entendía. Entonces le tocó irse a Medellín tres meses a estudiar, no solo español, sino paisa, para poder hablar un poco como Pablo. Como Pablo. Y no solo él, sino muchos, porque digamos, bueno, hacia el final de la temporada, y en la segunda hay muchos colombianos, pero hacia el comienzo éramos pocos, porque era más como... había mexicanos, argentinos, un par de españoles, peruanos, de todo. Entonces, puertorriqueños, Luis Guzmán, que es un actor muy conocido puertorriqueño, hablando paisa, era muy chistoso. Dios mío. Mira, todo eso que a ti no lo sabíamos. No, por eso cuando él dijo de inglés, yo dije, ¿cómo así? Espera, a ver. Porque además esto estaba pues rodado acá, basado en la historia de Pablo Escobar, pues es muy colombiano. Y aquí estuvieron varios de los protagonistas. Aquí estuvieron varios de la historia. De Juan Pablo Raba. Estuvo Juan Pacín. Y bueno, y Manolo Cardona, que también son los protagonistas. Sí. Está muy bien rankeada esta serie. Manolo está del lado de los buenos, digamos, ¿no? Sí. Juan Pablo sí era como el primo. Pero Juanolo, ¿cuándo estaba como del lado de los malos? Yo te lo dejo a tu... Pero este señor, Ariel, también ha estado en el cine. Y eso también es, digamos, que muy bueno para tu perfil profesional. Los 33, ¿qué tal el tema ahí? ¿Conociste a Antonio Banderas? Sí, trabajamos con él. Muy chévere, muy chévere. Digamos, suena cliché cuando uno dice como muy chévere, muy chévere. Pero hay más mitos detrás de lo que puede ser una celebridad de Hollywood que creo que a él justamente como que le aplicó una cosa de la edad. Entonces, como que él ya ahorita está medio, está súper calmado. No sé si fue irritable o algún momento, pero no, súper bien como persona. Había cosas de producción que uno decía como, oye, este es el protagonista y los demás, ¿no? Pues su trailer era el doble que los demás y ese tipo de cosas como detalles. Pero él como persona, como ser humano, en el set... No era esta estrella de Hollywood, intocable, que tiene como su set aparte. No, no, además que era muy chistoso porque digamos que hay películas en las que uno se puede como que se presta más para eso porque digamos las condiciones del set dan eso. Pero en esta éramos 33 manes casi en bola, llenos de aceite arriba y abajo porque se supone que eso estaba como a 70 grados, o sea, súper mucho calor, vueltos nada. Entonces, como que todos estamos incluso desde la estética en el mismo lugar. Entonces, eso ayudaba a que todos estuviéramos como en la misma dinámica. Claro. Y Noel... Tú eras uno de los mineros. Sí. Y ahí compartiste set también entonces con Juan Pablo Rava. Ahí conocí a Juan Pablo Rava. De hecho, ahí fue donde yo lo conocí, yo no lo conocí. Y después nos volvimos a encontrar en... Digamos, mi papel en los 33, aunque estuvimos en todo el proceso de rodaje, fue más como de acompañamiento actoral, o sea, como que estaban los 10 protagonistas que eran de Hollywood. Y el único colombiano que se logró meter fue Juan Pablo, que se ganó el casting en Estados Unidos y todo, pues a base de talento y de lucha como le ha tocado y le tocará a muchos ahorita que se está abriendo el mercado internacional, ante todo para los colombianos y los latinos allá. Y estaban como esos 10 y habíamos como unos grupos ahí de 5, después 10, ta, 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 pero al final éramos todos actores apoyando unos con diálogos. Yo tenía diálogos al final, si ven la película, pues muchas cosas se editaron. Pero éramos como apoyando esa escena. Ya después en Narcos, cuando yo lo volví a conocer, pues cuando lo vi de nuevo, ya yo tenía un personaje ya de reparto, con una participación mucho más importante en la serie, entonces como que hubo como una parcería ahí y digamos que pude como conocerlo más también como persona. Un bacano, Juan, pues un bacano. Pero no solo también actuando, sino que tienes un plan B, que lo deberían tener también todos los actores, porque a veces no sale así como tan seguido los papeles en teatro, en cine o en televisión. Y tú te dedicas también al tema de producción y ahora mismo también estás trabajando con una fundación. Sí, con una organización, con una ONG. Digamos, la producción la hago porque yo trabajé, digamos, en Los Ángeles, la gente que se va a Estados Unidos, los actores se van a hacer meseros, a estar de botones en un hotel. O sea, uno llega a Los Ángeles y todo el mundo es actor, el que te recibe en una cafetería, que te vende un disco o tal, porque todos están buscando oportunidades. Digamos que mi segunda opción a la hora de actuar era, yo trabajé seis años en Andrés Carne de Res, en el grupo de arte, y ahí estuve como mucho tiempo. Digamos que de ahí cogí muchas herramientas a nivel de producción de eventos, de BTL actoral. Entonces, digamos, no tengo una forma, digamos, formalmente no está establecida una empresa como tal, pero sí quedé con muchos contactos de gente que me vio trabajar y como que me llaman y me dicen, hey, quiero que me ayudes en la producción de esto, una cosa para el carnaval de Barranquilla, una cosa con un cliente particular de un banco o con un cliente particular de alguna tienda. Entonces, digamos, lo hago. Y lo otro es trabajo, estoy iniciando realmente con una organización que se llama Masterpiece y es una organización que se encarga de utilizar el arte como una herramienta de acercamiento y de trabajo social a partir de, digamos, está directamente enfocada en tratar problemas de conflicto, diálogos, escuelas, generar escuelas de paz a través de arte, arte urbano, arte visual, arte plástico, en mi caso, arte escénico. Escénico, claro. Sí, como para ayudar un poco a sacar todo lo que la gente puede tener en sí como ser humano y que un poco por la situación de conflicto se ve sesgado todo lo que puede hacer. Bonita labor, qué chévere. Creo que sí, no se queda quieto, Ariel, ¿no? No. ¿Me muevo todo el tiempo? Sí, me muevo todo el tiempo y así me imagino que se moverán tus redes sociales también. No, va a quedar quieto. No, pero te mueves haciendo cosas. O tus redes sociales no se mueven. No, sí se mueven, sí se mueven. En Instagram estoy como el mismísimo Ariel y en Twitter lo uso menos, pero es m-arielcierra, pero uso más el Instagram, el mismísimo Ariel. Ese está bueno, me gusta. Está muy bueno, sí. Bueno, pues Ariel, cierra este talentoso actor, boomangués todavía, ya casi rolo. No, boomangués, boomangués. Boomangués de nacimiento y de sangre. Gracias por haberte pasado por aquí y conocer un poco de tu vida, de todo tu talento que ya internacionalmente estamos viendo. A ti, a ustedes, muchísimas gracias por tenerme aquí y toda la suerte del mundo para seguir viniendo yo y para que ustedes le sigan llegando aquí, todo el mundo aquí con las mejores historias. Está chocada, así que bienvenido siempre aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a Oleja. Ahora, ¿qué tal la cantidad? Ya casi a punto de cumplir dos años. Dos años al aire. Vamos a abrir entonces nuestra página de cine donde les llevamos a ustedes toda la actualidad del séptimo arte, como siempre. Sí, Beatriz. Y hoy vamos a conocer un poco la historia del particular antihéroe del universo de Marvel llamado Deadpool. Pues aunque es el antihéroe menos convencional, tiene un humor negro y retorcido que puede llegar a interesarles. Así que veamos más al respecto. Saldremos de esta. Sí, claro. Solo es cáncer en hígado, pulmones, próstata y cerebro. Puedo vivir sin todo eso. Y si te dijera que haremos que mejores. Eres un guerrero. Te daremos habilidades con las que la mayoría sueña. Te haremos un superhéroe. Solo prométeme que me cumplirán para que yo pueda cumplirle a alguien más. Basada en el antihéroe menos convencional de Marvel Comics, Deadpool cuenta la historia del ex agente de fuerzas especiales convertido en mencenario Wade Wilson, quien después de ser sometido a un experimento no autorizado que lo deja con poderes de sanación acelerados, adopta el alter ego Deadpool. Deadpool. Armado, con sus nuevas habilidades y un sentido del humor negro y retorcido, Deadpool caza al hombre que casi destruyó su vida. ¡Esperen! Seguro se preguntan por qué el traje rojo. Es para que los malos no me vean sangrar. Ese de allá sabe de eso. Tiene pantalones color marrón. Papá tiene que sacar su vida. ¡Hijo de... ¿A qué apesta calzones de anciana? Hablas como si tuvieras un pene en la boca. No estás nada galán. Igual que un testículo con dientes. Como si Freddy Krueger hubiera cogido con un mapa topográfico de Utah. Exacto. Esta noche me voy a manosear. ¿Estás... de terror? Es como si un aguacate hubiera tenido sexo con un aguacate más viejo. Gracias. Y pensando en su salud, vamos directamente a la página de consulta médica. Si ustedes realizan, por ejemplo, movimientos muy fuertes o alzan cosas bastante pesadas sin protección alguna para su columna, ojo, porque esto puede generar grandes polestias. Y una de ellas es la hernia discal. Sí, señora. Incluso también se produce por las malas posturas o por la obesidad. Por eso vamos a escuchar a la doctora Azucena Varón que nos explica qué es y cómo podemos prevenirla. La columna vertebral nos permite mantenernos de pie e inclinarnos. Si esta se lastima, asimismo, nuestro movimiento se verá afectado. Una dolencia que puede alterar su estructura es una hernia discal. Y hoy, en la revista, les explicamos en qué consiste. La hernia discal es la presión que ejercen los discos intervertebrados por su disminución y hacen que este disco haga presión sobre las terminaciones nerviosas o sobre el nervio periférico. Una de las causas más importantes y que se ha evidenciado últimamente es el sobrepeso que tenemos la población, la mala manipulación de cargas y genéticamente, personas que genéticamente tienen más propensas a tener este tipo de hernias. Podemos confundir los síntomas de un dolor de espalda con los de una hernia discal, así que ponga atención a su sintomatología. Los síntomas son adormecimiento de la pierna, dolor hacia el miembro inferior y un dolor en la zona lumbar baja. Afortunadamente, esta es una enfermedad que se puede prevenir, teniendo precauciones en el trabajo, usando las técnicas apropiadas para levantar los objetos y controlando su peso. Las hernias hay que tener primero un peso ideal y saber manipular las cargas. Los trabajadores no tienen claro cuánto es el peso ideal que tienen que levantar. El hombre puede levantar con un máximo 25 kilos y las mujeres 13.5. Si van a levantar más de esto y van a hacer desplazamientos, se les pide que lo hagan con otra persona. Los medicamentos pueden ayudar con el dolor. El ejercicio y la alimentación pueden contribuir al mejoramiento. Sin embargo, existen tratamientos adicionales para seguir con su vida normalmente. Existen tratamientos tanto médicos como fisioterapéuticos. Nosotras, ¿qué hacemos? Hacemos es tratar de abrir el espacio de las vértebras para disminuir el dolor y hacer fortalecimientos abdominales y para vertebrales. Si esto no funciona, el médico procede a realizar una cirugía para liberar la área. Lo importante acá es que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo. Las posturas son importantes, el levantamiento de peces es ideal. No se excedan. Cuiden su cuerpo. Escucha a su cuerpo, aliméntese bien y no realice movimientos fuertes. Su columna, al igual que el resto de su cuerpo, se lo agradecerán. Y no puede faltar en nuestro programa como siempre el dato curioso que posteamos ya mismo a través de nuestra fanpage de Facebook, la revista CMI. Y que hoy, Beatriz, tiene que ver con algo que te encanta hacer. ¿Qué será? Dormir. Ay, yo ya me preocupé, dije, lo va a decir al aire. Comer. Dormir. Le encanta dormir, pero hoy te vas a enterar por medio de nuestra fanpage de Facebook, la revista CMI, ¿por qué dormir del lado izquierdo es bueno? ¿Lado izquierdo de la cama o lado izquierdo del cuerpo? Del lado izquierdo del cuerpo y eso te traerá grandes beneficios. Pues ya mismo, no sé cuál es la respuesta, por eso ya me voy a ir a buscar en el celular la revista CMI, ahí está este y más datos curiosos. En la fanpage de Facebook, no se les olvide. Bueno, y después de ocho meses nos vuelve a visitar la cantante caleña Carolina Vega, quien estuvo como alrededor del julio del año pasado, ¿no? Sí. Junto a su guitarrista David Álvarez, bienvenidos a la revista. Muchísimas gracias. Porque nos traes nueva canción, esa vez tuvimos la oportunidad de oír tu primer sencillo, una canción de despecho, se llamaba Te necesito olvidar, pero esta vez le cantas es el amor, es decir, todo lo contrario, cada mañana. Cuéntanos un poco de lo que significó primero ese primer sencillo, ¿cómo te fue? Bueno, Te necesito olvidar, tuvo muy buena acogida, gustó mucho, pero ya viene cada mañana de alguna forma cambiando un poco del desamor al amor, pero pues son las etapas del enamoramiento realmente, entonces después de una mala relación o pues de una relación que no dio mucho fruto, pues viene cada mañana que es un nuevo amanecer, un nuevo amor, una nueva persona que llega a la vida de una. Que te ilusiona otra vez y te hace creer como en el amor otra vez. De nuevo, claro. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a recordarle caro a nuestros televidentes, a quienes no tuvieron la oportunidad de ver esa primera entrevista que te realizamos en julio, que por cierto fue una de las primeras entrevistas que hiciste en televisión, aquí te abrimos el espacio como siempre en la revista apoyando los nuevos talentos colombianos. Cuéntanos un poquito de ese paso por el reality Britain's Got Talent en Londres. Sí, claro que sí, bueno, Britain's Got Talent fue una experiencia muy enriquecedora, pues porque de alguna forma tuve la oportunidad de estar en un formato muy grande, nunca me había presentado en ningún concurso y pues tengo la oportunidad de estar ahí, pero pues solamente estuve en el primer filtro pues por cuestiones de pasaporte y de visa porque uno no, pues si uno no tiene visa de trabajo uno puede seguir. Recuerda que no te puedes quedar. Sí, entonces. Ahí está ahí puiste, pero pasó el primer filtro. ¿Quién sabe si hubiera podido llegar más allá? Claro. Nos queda la duda, pero bueno, Carolina, cuéntanos un poco de, te dedicaste el tema como de pop más romántico, ¿no? ¿Por qué te influencia este tipo de música? Porque ya no hay muchos jóvenes románticos ahora, se han dedicado más al género urbano, más movidito, más tropical. Bueno, la verdad, yo, a mí siempre, yo me considero una persona muy romántica, a mí me gusta mucho el amor y pues creo todavía un poco en ello y considero que hay que cantarle a la vida, hay que cantarle a las situaciones cotidianas, a lo que nos pasa diariamente, porque de alguna forma pues eso es lo que nos conecta con las personas. De acuerdo. Las personas se sientan identificadas con las canciones y es así como las recuerdan y les gusta escucharla. Claro. ¿Y todas las compones tú? No, las compone David. Ah, guau, ¿el compositor es David y no Carolina? ¿Productor y compositor? Compositor, productor y guitarrista, tres en uno. ¿Y ustedes de las historias? ¿Todos están trabajando juntos? Bueno, nosotros nos conocimos en un proyecto que se llamaba Boulevard Glee Club que reunía canto, baile y actuación y pues él era coach vocal en ese entonces. Pues nos hicimos muy amigos y pues yo decido, pues le pedí que hiciera una canción, la primera canción que fue Te necesito olvidar. y de ahí pues cada vez fuimos creando las otras y pues ahí vamos. Claro, pero ¿cómo te ha ido en estos meses como nueva artista? ¿Ha sido difícil? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todas estas entrevistas? Tú que no tenías experiencia, que venías un poco ahí como del anonimato entre comillas. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, creo que me encanta poder estar aquí, obviamente es un proceso, de antes ahorita pues hay un cambio, pero pues igual voy trabajando de la mano con mi carrera, pues les recuerdo pues yo estudio comunicación en la Javeriana de Cali, ya casi estoy terminando, estoy en sexto semestre y pues siempre he aprendido mucho con respecto a la música, a comunicación y vamos adelante en las dos. Ahí vas soltándote en todo. Viviendo en Cali y vienes a Bogotá solo para las giras de medios y eso? Sí, así es. Ok, muy bien, se le hubiera pegado el Aja, el Bea, no nada. No, cero caleña. Está como toda neutralizada. Muy neutral, increíble. ¿Cuánto tiempo viviste por fuera del país? Estuve 11 meses. Ah, bueno, no mucho. Sí, no, no fue mucho. Fue el semestre de intercambio y de ahí ya pues entré a la universidad. Ah, ok. Es que está muy joven todavía. Sí, está muy niña y tiene nada más toda una carrera por delante y ahora vamos a conocer esta canción cada mañana, es el nuevo sencillo de Carolina Vega que le habla al amor. ¿Qué tal si lo empezamos a escuchar entonces? Cada paso que yo doy siempre va a tu amor Son tus ojos la ilusión que se lleva a mi dolor y puedo ver una nueva historia en tu piel diciéndome que tal vez hoy vuelve a salir el sol Cada mañana al despertar quiero verte a ti sentirte aquí y que tú puedas ver en mí quien por siempre te hará feliz ¡Bravo! ¿Qué tal? Esa sí es una dedicación linda de amor, ¿no? Sí, es esta día romántica, no tan despecho, no tan para los entusados. Esto ya es para la gente que está contenta con su nuevo amor. que está empezando, están dando los primeros pasitos y que es la etapa más bonita. En plena primera ilusión otra vez, como retomando la ilusión del amor para el año anterior. La mariposa en el estómago y los detallitos. Ese es el animal más peligroso del mundo, ya te había dicho. Alejandra, la mariposa en el estómago. No hay la anaconda que valga. Vamos a darle las redes sociales a todo nuestro público para que te siga porque también me imagino que vas a tener presentaciones. ¿En Cali estás trabajando en, no sé, en bares, algo así o no? Pues la idea es seguir promocionando, seguir promocionando a nivel nacional, a nivel internacional, que las personas escuchen y a raíz de esto que me conozcan y asimismo poder hacer diferentes presentaciones de acuerdo a las personas que me conozcan. ¿Por dónde te pueden ubicar? ¿Por dónde? Caro Vega Oficial en Instagram, Twitter y Facebook y está también el canal de YouTube Carolina Vega Oficial. ¿Y las redes sociales de David? Todo por medio de Carolina. Sí, porque las presentaciones se llevan. Y vamos a terminar con ese video. compositor, guitarrista, todo. Yo pensé que él manejaba su propia red. No, él es el que está detrás de Caro ahí haciendo todo el trabajo de producción. Y vamos a ver el video también que está muy lindo, muy amoroso, lleno de campo, naturaleza, flores, vida, como lo que representa el amor, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eso se realizó allá en Cali, en un lugar que se llama el Mameyal, es una urbanización y fue realizado por el coreano Gio Park, radicado en Colombia hace mucho tiempo. Fue una experiencia muy bonita, además, tanto para mí como cantante como comunicadora, pues porque igual el ámbito audiovisual es lo que más me gusta y pues fue mi primer video, entonces pues realmente fue una experiencia muy bonita. Quedaste a gusto con el resultado. Vamos a mostrar solo a nuestros televidentes. Vamos a terminar justamente. A finalizar nuestro programa. Carolina Vega y David Álvarez, ha sido un placer nuevamente tenerlos aquí en la revista, muchas gracias por venir y esta es su casa, así que se pueden pasar cuando quieran. Gracias. Como también es la casa de ustedes, señores televidentes, saben que aquí tenemos una cita todos los días a la una de la tarde que son nuestros capítulos, si por algún motivo no se puede sentar al frente de su televisor, pues al otro día le damos un pequeño resumen de 7 a 7 y media por el Canal 1. Así es, y si no, también nos pueden ver en nuestra señal en vivo en www.canal1.com.co Recuerden también todas nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter e Instagram y en nuestra fanpage de Facebook la revista CMI. Mil y mil gracias a todos ustedes por su sintonía siempre. Un beso y un abrazo. Besos, bendiciones y los dejamos con la canción cada mañana el video de Carolina Vega. Chao. Chao. Cada paso que yo doy siempre va a tu amor Son tus ojos la ilusión que se lleva a mi dolor Y puedo ver una nueva historia en tu piel Diciéndome que tal vez hoy vuelve a salir el sol Cada mañana al despertar Quiero verte a ti Sentirte aquí Y que tú puedas ver en mí Quien por siempre Te hará feliz Cada beso que te doy Acelera el corazón El sonido de tu voz Va llenando esta canción Y puedes ver Cómo se estremece mi ser Al saber que bastará Solo sentirte una vez más Díclate Gracias por ver el video.